En este momento voy a trabajar el 1, 0, 0, menos el 0, 1, 1. ¿Listo? Al trabajar estos dos números de binario a decimal, este es el 4 y el otro es el 3 en decimal, que la resta nos da 1. Nos daría 1. ¿Listo? ¿Cómo vamos a trabajar esto? De acuerdo a la tabla que está en este tablero, yo decía que 0 menos 1 me da 1 y tengo que llevar 1 prestado. Entonces eso es lo que voy a hacer, 0 menos 1 me da que 1, por acá tengo unas llevas que me van a servir harto, la voy a copiar, control C y control B, la tengo por aquí esta líxica para poner, 0 menos 1 me da 1, 0 menos 1 me da 1, pero tengo una lleva negativa, tengo una lleva negativa, esta lleva negativa, 0 menos 1 me da 1 y tengo una lleva negativa, no la voy a colocar arriba. Si la coloco arriba, seguro está en real, dejémoslo por aquí abajito, entonces la voy a dejar por aquí abajito, listo. Entonces mire, 0 menos 1 me da 1 con una lleva negativa, con una lleva negativa, acá, esta es mi lleva negativa. Entonces, mi lleva negativa, la coloco por aquí, ya sigo trabajando, sigo trabajando, entonces, ahora sigo acá haciendo esta restica, hagámosla de color verde. Entonces, 0 menos 1, este señor, ahora menos mi lleva negativa, cuánto me va a dar. Entonces, 0 menos 1 me da 1, pero tiene una lleva negativa, pero tiene una lleva negativa, y esta lleva negativa la estoy colocando acá, si no se me olvida. Si no se me olvida esa lleva negativa, 0 menos 1 me da 1 con una lleva negativa, con esta, si no se me va a esa. Listo. Entonces, va acá este 1, y ahora, 1 menos 1 me va a dar 0. Ahí sí, ya me está dando 1 menos 1, ¿qué? Coge control C, péguelo y péguelo allá, 0. Entonces, ya garantizo que mi lleva no se me fue. Miren, mi lleva no se me fue. Ahí tengo todavía la lleva que salió por aquí, que salió por aquí. Bien. Ahora, arranco con esto. 1 menos 1, ¿cuánto da? En la tablita que veíamos antes, daba 1 menos 1, da 0. Listo. Entonces, ya sé que acá, 1 menos 1 va a dar 0. Entonces, lo voy a trazar, esto como de color amarillo, voy a cambiarle el color a este. 1 menos 1 me da 0. Y ahora sí, ya puedo arrancar a trabajar 0 menos 0, ¿qué me da? 0. Con esto finaliza esta explicación con 3 dígitos.